Música Me hiciera morir en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se me van con nada Tengo mucha prisa por irte a buscar Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una sombrera Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se me van con nada Dime cantinero, tú sabes de penas de verte no se me van con nada A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una sombrera Ella me cambió por una sombrera Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo queriendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, acérquense por acá Vamos a iniciar ya esta velada artística Mi nombre es Jorge Trejo Celaya Soy cantautor Y estoy aquí en Hotel Villas del Valle Para darles una velada artística Para celebrar el mes del amor y la amistad Bienvenidos a todos el mes de este último